Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal y wow, no saben cómo extrañé hacer esto, de verdad, pararme frente a esta cámara, poder saludarlos y traer siempre un nuevo video para ustedes. Yo sé que he estado inactiva por 3, 4 meses, lo sé y también sé que les debo una explicación. Por eso el video de hoy se va a tratar el por qué yo no subía videos. Así que sin nada más que decir, ¡comencemos! De verdad, estoy muy nerviosa porque ya creo que no sé si no me acuerdo cómo grabar o qué, pero estoy grabando. He grabado 50.000 veces el intro, 50.000 veces, pero ya, estamos aquí para eso. Como se habrán podido dar cuenta, es como una nueva etapa en el canal. Bueno, no sé si llamar la buena nueva etapa porque, o sea, a mi comparación de mi video anterior, bueno, el último que fue hace 3 o 4 meses, el fondo, las luces y todo esto, ya ha ido mejorando un poco. No sé si mi visión porque voy a tener que recordar cómo editar. Sí, no sé, voy a tener que recordar cómo editar. Ya, les quería contar las razones del por qué yo no subía videos. Y la razón principal es porque antes yo estudiaba desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde, pero ahora me toca estudiar desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y sí, lo sé, o sea, a mí en lo particular me chocó un poco. Bueno, un poco sí, porque, o sea, es como que ahí tengo que almorzar, tengo que estar prácticamente todo el día, y no es solo eso, porque creo que lo conté en qué es lo que pasó en mi año 2017, el resumen del año 2017. Conté de que estaba estudiando inglés. Y pues sí, sigo estudiando inglés. Y tengo que hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, poder estar en el colegio y estudiar inglés a la misma vez. Y créanme que he intentado, lo estoy intentando, sigo intentando. Más o menos les quiero explicar cómo fue mi rutina del día a día. O sea, yo me tenía que levantar, yo tenía que alistarme, ir al colegio. Después de ir al colegio, a las 4 de la tarde volvía a mi casa, ya para cambiarme, e irme a mi instituto de inglés. Después de mi instituto de inglés, yo volvía a mi casa a las 8 de la noche. Cosa que tenía que hacer tareas, tenía que hacer mis deberes. Los deberes básicos que todos tenemos. Esos deberes. Después de eso, tenía que dormir. Y después de dormir, volver a hacer mi rutina de todos los días. Yo sé que no es fácil, bueno, o sea, no fue fácil para mí, y sé que para muchas personas que intentan hacer dos cosas a la misma vez, no es fácil. Creo, me quise enfocar mucho, mucho en lo que es mis estudios este año y en lo que es el inglés. Poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y eso es lo que ha sido este año, prácticamente. Y eso es lo que pasó. O sea, tenemos más tareas para casa. Y entonces los sábados y domingos solamente lo invertía en eso y en mi descanso, que era rara la vez que tenía un descanso. Pero las veces que tenía yo decía, o sea, sí, puedo grabar video. Pero créanme, chicos, que para grabar un video tienes que tener unas ganas, unos ánimos. Y mis ánimos estaban por el suelo. Por el suelo, estaba muy cansada. Ya como a veces, o se venía una cosa en el colegio y se venía otra. Los campeonatos y eso, lo otro. No sé. Yo siento que no tenía cabeza para estar todo el día así. Entonces, no podía grabarles video porque no me sentía con ganas de transmitirle mi felicidad. Y realmente, no sé. Eso es lo que había pasado. Esas son mis razones. Mis razones son por el estudio. Y es que no me alcanzaba tiempo. Esas eran mis razones. Ahora, el último video que hice, me recuerdo que tenía 280, 250 suscriptores. En ese tiempo, nunca me imaginé llegar a los 1.000 suscriptores o cosas así. Nunca me las imaginé. O sea, decía como que, no, de aquí a mucho tiempo, no sé. Pero el hecho de saber que les hayan gustado los videos que yo dejé. Ahora, Dios corre. De verdad, cada uno de ustedes. Sé que ahorita en el canal somos 1.800. Y ya nos vamos para los 1.000 suscriptores. Y yo no lo puedo creer. Y cuando me había enterado de que llegamos a los 1.000 suscriptores. Ni siquiera me lo había podido creer. O sea, era como que 1.000 suscriptores. Para mí era uff. Sigue siendo uff. Y 2.000, imagínense. O sea, es como que ya estamos creciendo más. Y ahora, pues sí. Vamos a seguir siendo más. Yo estoy segura de eso. Vamos a crecer como canal. Ay, nos han pasado tantas cosas desde esos 3 meses, 4 meses que no he estado acá. Desde el comeback de BTS. Que realmente quería grabarles una reacción, un video. No sabía cómo. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. En verdad espero que hayan aclarado sus dudas del por qué yo no subía video. Y los muchos que me estaban preguntando el por qué yo no subía videos. Espero de que no me hayan abandonado y sigan aquí conmigo. También no olviden suscribirse en la parte de aquí abajo. Que es totalmente gratis chicos. No lo olviden eso. Es para que esta familia siga creciendo y seamos más en este canal. No se olviden de seguirme en mis redes sociales que están en la parte de acá abajo. Yo sé que no estoy activa mucho en YouTube. Pero cuando no lo estoy, síganme por favor aquí. Porque acá es donde voy a estar publicando. Ya sé que estamos 1800, bueno, más de 1800 suscriptores. Quería decirles que en mi próximo video les estaré enviando saludos a los que quieran. Así que vayan a la cajita de comentarios. Y díganme que quieren su saludo para el próximo video. Eso ha sido todo por el día de hoy. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!